¡Hola amigos! Hoy reemplazaré las herramientas de papá con unas de chocolate para ver si lo nota. E intentaré engañar a Emma y Kate con zapatos de chocolate. ¡Bienvenido a Ryan's World! Primero necesitan chocolate y luego póngalo en el fundidor de chocolate. ¡Uuuu! ¡Es un montón de chocolate! ¡Luego enciéndanlo! ¡Bien amigos! ¡El chocolate ya se empieza a derretir! ¡Wiii! ¡Miren! ¡El chocolate se derritió! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora rellenen las herramientas! ¡Bien amigos! ¡Ya hice las herramientas! ¡Ahora hagamos los zapatos! ¡Intento verterlo en el tacón! ¡Bien! ¡Ya lo estoy vertiendo ahí! ¡Oh! ¡Se ve muy bien! ¡No creo que Emma y Kate se den cuenta de esto! ¡Miren amigos! ¡Listo un zapato! ¡Ahora viene el otro! ¡Uuuu! ¡Mucho chocolate! ¡Lo verteré aquí! ¡Bien! ¡Están listos! ¡Ahora al refrigerador! ¡Bien! ¡Ahora esperamos! ¡Miren! ¡Lo hicimos todo de chocolate! ¡Se ven como si fueran reales! ¡Hora de engañar a papá! ¡Fingiré que esta silla está rota y pondré esta llave inglesa de chocolate en su caja de herramientas! ¡Papá! ¡Puedes ayudarme! ¡Esta silla se tambalea! ¿En serio? ¡Déjame revisar! ¡Oh! ¡Necesitaré herramientas para arreglarla, Ryan! ¡La caja de herramientas está aquí! ¡Oh! ¡Qué conveniente! ¡Bien, gracias! Necesitaré la llave inglesa, ¿verdad? ¡Veamos! ¡Espera! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡¿Por qué mi llave se dobla?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede, Ryan? ¡Ja, ja, ese chocolate! ¡Oh, sí! ¡Es de chocolate! ¡La probaré! ¡Es chocolate! ¡Pero, ¿y mis herramientas? ¡Oh! ¡Tu llave inglesa real está aquí! ¡Pero está bien! ¡La silla no está rota! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Oh, sí! ¡Es mi llave real! ¡Oh! ¡Hora de engañar a Emma y Kate! ¡Bien, amigos! ¡Pondré el zapato de chocolate aquí! ¡Llamaré a Emma y a Kate! ¡Emma y Kate! ¡Pónganse los zapatos para salir a jugar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es chocolate, Mommy! ¿Cómo lo hiciste? ¡Este no es un zapato real! ¡Es chocolate! ¡Me gusta el chocolate! ¡Es chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Está rico? ¡Sí! ¡Bien, amigos! ¡Seguiremos comiendo! ¡Adiós! ¡Gracias por ver nuestro video de chocolate! ¡Y recuerden siempre ser felices y disfrutar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mis videos y hagan clic en me gusta si quieren ver más videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sigan viéndonos! ¡Y sigan viendo los videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!